La campaña mediática de desprestigio contra el gobierno ecuatoriano continúa. Diario El Correo de Lima atacó al presidente Rafael Correa y lo calificó de persona no grata a propósito de la ceremonia del cambio de mando presidencial del Perú. Esto generó el rechazo de los ciudadanos peruanos, que consideraron que el mencionado diario actúa de acuerdo a sus particulares visiones y en defensa de ciertos intereses gremiales. Esto lo ha hecho seguro debido a que la prensa en Ecuador ha manifestado que el presidente es su enemigo. Entonces se congratulan, claro, entre periodistas, entre periodistas. ¿Su nombre, señora? Yolanda. ¿Yolanda? Sánchez. Tampoco es justo que la prensa internacional o la prensa nacional de un cierto país involucre y invente cosas. Muchas veces leemos todos los días, yo como todos los periódicos todos los días y veo que todo es mentira, a veces engaña, manipula, engaña. Pero no me parece justo de poder poner todo en el periódico de esta forma, ¿no? No me parece real. Es el único periódico que lo ha hecho, porque no lo he visto otro. Holger Pinto. Yo creo que no. Hoy día es cumpleaños de nuestra patria y el correo, como es de la derecha, entonces quiere llamar la atención. Sí, soy Norma Medrano Palominos. No, no creo, porque es de la derecha y hoy día en el país estamos festejando un aniversario más, ¿no? Y no puede ser que está poniendo en este diario. Mi nombre es Miguel, Miguel López Larroza. Bueno, en realidad el diario El Correo, ya sabemos qué tinte tiene. Sandro Mariatti es un mercenario de la publicidad, lo único que ha hecho, ojo, yo soy independiente por si acaso, es destruir prácticamente la candidatura de Ollantumala y todo lo ve malo, desde ahora de su comentario en Frecuencia Latina, ve el impase que tuvo con el presidente de Chile, ve todo lo negativo. Son los ciudadanos en este caso de Perú los que confirman una vez más que lo que publica cierta prensa no es verdad y refleja solamente subjetividad y primitivismo.